El partido cerca de la medianoche de este domingo rumbo a Orlando donde va a disputar la Florida Cup. Torneo que arrancó en la jornada de ayer con otro equipo argentino, Estudiantes de la Plata, que terminó cayendo frente a Bayer Lever que usan en penales 4-2. Vamos a repasar lo que sucedía con este señor Andújar que fue importante en la jornada de ayer, en varias oportunidades. ¿Se irá a Boca? Algunos, sobre todo Agustín Alayes que es manager del conjunto de la Plata, dijo que lo ve jugando en Estudiantes. En el lado de Boca harán todo lo posible para quedarse con los servicios del jugador. Estudiantes que se ponía en ventaja en la jornada de ayer de manera anticipada, Uli Azumérez ponía el 1-0. Después llegaba el momento del penal que iba a atajar Andújar a Javi Hernández, el mexicano, el partido que seguía tan solo 1-0 y en esta situación casi a 3 minutos del final, poquito menos. Tarjeta roja para Rodrigo Braña. Esta fue la infracción y el árbitro del partido le mostraba la tarjeta roja. Si voy a ir antes a los vestuarios, nos vamos al complemento. Y antes de promediar los 20 minutos, aparecía Jereck y de esta manera ponía las cifras definitivas en los 90 reglamentarios. Llevaba el momento de la definición con los titos desde el punto penal. Cliesin iba a decretar el 1-0 en los penales. El desvío de Aguirre Garay no podía igualar para Estudiantes de La Plata. Iban a ser varios los que iban a errar acá. Ya no estaba Andújar. Iba a ser viante quien la atajaba a Oskan. Y después llegaba el momento de la definición. Último penal y gol de Dragovich. De esta manera ya el conjunto alemán comenzaba a despedir el partido. Final. Estudiantes ha perdido frente al Leverkusen. River debutará en unos días.